Jueves 19 de octubre de 2023, buenas tardes amigos y amigas, gracias por integrarse a Corape Digital TV. Hoy como cada año y por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La fecha nace con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos y así combatir esta patología que causa decenas de muertes a nivel mundial, siendo Ecuador un país que no se queda fuera de estas cifras. La detección temprana, chequeos médicos permanentes, una autoexploración, una dieta rica en frutas y verduras, actividad física, evitar el tabaco y el alcohol, son varias de las recomendaciones que realizan algunos expertos para prevenir el cáncer. En estos momentos vamos con un reporte de nuestros compañeros de Radio Sucumbíos, quienes dialogan con expertos en salud acerca de este tema. Escuchemos. Don Calderón, estamos para conversar sobre el Día Mundial del Cáncer de Mama. Doctor Elvis, gracias por atender a los medios de comunicación. Coméntenos de qué se trata este Día Mundial. Bueno, muy buenos días a ustedes, gracias por su visita. El día de hoy se celebra el día del 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recordar que es una de las patologías que lastimosamente ha cobrado la vida de muchas mujeres aquí en el Ecuador. Lo que tiene que ver estadísticamente, ha habido el fallecimiento de alrededor de 8679 mujeres por lo que es el cáncer de mama. La forma de presentarse en sí es que afecta de 100.000 mujeres alrededor de 33.9. Quiere decir que 33.9 mujeres de las 100.000 presentan cáncer de mama y el fallecimiento llega a ser de las 100.000 mujeres, 10 mujeres. Por lo cual nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos enfocados a realizar un trabajo principalmente preventivo, ¿no? Lo que hacemos es siempre en las consultas hablar acerca de la autoexploración, motivar a que las pacientes apenas sientan o tengan características de masas, nódulos a nivel de sus mamas, pues acudan acá para nosotros darles la guía correspondiente y trabajar en conjunto con los otros niveles, ¿no? Hacemos las referencias a ginecología, también aquí a lo que es el, en el hospital Marco Vinicio Isa tenemos el apoyo de oncología, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque al hacer nosotros un diagnóstico temprano, un diagnóstico temprano, hacemos lo que es un, es la posibilidad de que las pacientes tengan un 80, 90 por ciento de vida al llegar al diagnóstico temprano de, de, del cáncer de mama. Doctor, en el caso de este subcentro, ¿ha habido muchos casos de atención o que se han remitido al Marco Vinicio Isa? En realidad no ha habido muchos casos, ¿no? Pero vuelvo y repito, nosotros sí hacemos el, el trabajo más que todo preventivo. En realidad siempre mis compañeros médicos hablan de las características, de cómo tiene que hacerse la autoexploración, de cuáles son los signos de alarma. Vale recalcar que en lo que tiene que ver con el examen físico, en la exploración, en la autoexploración, tienen que saber reconocer las características de una mama enferma con una posibilidad de que sea un cáncer de mama. Las características son, por ejemplo, el cambio de tamaño de la mama, ¿no? El cambio de tamaño, por lo general tienden estos tumores a afectar a una sola mama, son unilaterales. Siempre los, las mujercitas al momento de la exploración tienen que llevar su mama hacia, como decir, observarse la mama, los orificios a nivel del pezón. ¿Por qué? Porque tiene que ver también presencia de secreción. Principalmente se caracteriza por afectar un orificio de la mama. Tienden a ver de la secreción de características sanguíneas. Eso se le conoce como telorragia. La piel de naranja es una característica que es una mama gruesa, una mama dura, a comparación de tamaño con la otra igual. A nivel de lo que tiene que ver con el pezón, vamos a encontrar que va a haber una retracción del pezón. La mama se hace más grande en relación al pezón y el pezón se retrae, se hace más pequeño. Y pues también cambios en la coloración de la mama, ¿no? Puede haber una coloración negruzca, una coloración violácea. Esos son los signos que las pacientitas tienen que tener en consideración en cuenta y acudir de una manera pronta a nuestras unidades. Doctor, las cuestiones climatológicas, las cuestiones de agua, ¿afectan en esto? Nosotros tenemos factores de riesgo muy importantes. Recordar que los factores de riesgo quieren decir que son factores, vuelvo y repito, que pueden producir que se presente el cáncer, pero no todo factor de riesgo me va a dar cáncer. Recordar que ya por ser mujercita es un factor de riesgo. Recordar que este tipo de cáncer afecta al 99% de las mujeres y el 1% puede presentarse en lo que son los varones. También la edad es muy importante. Tiene que presentarse en edades de entre 50 y 70 años. A mayor edad, mal pronóstico del cáncer, ¿no? Quiere decir que a mayor edad el tumor puede ser más agresivo. También se ha visto que incluso la talla puede influenciar. En pacientes con una talla mayor a 175 centímetros, hay mayor probabilidad. En una talla menor a 160, menor probabilidad. La herencia también. La herencia, ¿no? A veces ya vienen aquí las pacientitas incluso sin tener lesiones y nos dicen, doctor, mi madre, mi hermana, mi tía fallecieron con cáncer de mama y están incluso ellas más preparadas. Y eso es muy bueno porque ya tienen ese raciocinio de decir, sí, me tengo que ir a hacer evaluar por los médicos. Y también las lesiones mamarias es un factor de riesgo. Eso quiere decir que si yo ya siento un nódulo, una masa, tengo que acudir porque es un factor de riesgo hacia la malignidad. También muy importante la raza, ¿no? Se ha visto que afecta a la raza blanca, pero también a la raza afroecuatoriana, a la raza negra. La forma de presentarse es que en la raza negra tienden a presentarse, o sea, las pacientitas más jóvenes tienden a presentar estos tipos de lesiones de malignidad. Doctor, muchas gracias. Licenciada, ¿usted algo que nos pueda comentar sobre este Día Mundial del Cáncer de Mama? Bienvenida. Bueno, recordarles a toda la población que como centro de salud de primer nivel de atención están nuestras actividades de promoción y prevención. En todas las consultas se está haciendo todas las actividades de prevención sobre cáncer de mamas, no solamente en estas fechas, sino siempre para tratar de prevenir esta enfermedad y invitarles a que acudan a nuestro centro de salud, a todas las actividades que están programadas. ¿Qué nomás tienen previsto? Bueno, en esta semana, hoy día hicimos la colocación de las huellas, como pueden ver aquí, la colocación de huellas con nuestras usuarias que acuden a nuestra unidad de salud. Tenemos nuestro espejo porque nuestro eslogan es tócate antes de que te toque. Estamos promocionando el autocuidado. Toda esta semana vamos a tener charlas de educativas, tanto en las comunidades donde están haciendo mis compañeros actividades de extramurales, como aquí en la sala de espera, que se van a hacer charlas educativas. ¿Cuál ha sido la...? Y las actividades también de prevención que van a hacer en cada consultorio médico. ¿Cómo ha aceptado la población el día de hoy esas actividades? Sí, tuvimos gran aceptación de las mujeres que acudieron a nuestro centro de salud, padres de familia que vinieron con sus niñas, que también les motivaron a que participen en esta charla educativa. De esta manera, entonces, el centro de salud se encuentra preparado como prevención a la ciudadanía, y sobre todo, ¿qué decir a aquellas mujeres que tal vez ven ya una alerta para que se acerquen y ustedes puedan ayudarles? Sí, nosotros, como les dije al inicio, somos primer nivel de atención, somos la puerta de entrada al servicio de salud. Nuestros profesionales están aptos para realizar todas las atenciones, consulta y evitar que haya complicaciones posteriores. Bueno, muchas gracias a la licenciada y al médico del subcentro de salud, Abdon Caldrón, que nos han compartido esas actividades relacionadas con el Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra hoy, 19 de octubre. Y ahí conocíamos los factores de riesgo del cáncer de mama, que se debe a una combinación, en este caso, de factores, como señalaron los expertos. Como escuchamos, la mayoría de casos se detectan en mujeres de 50 años o más. Hay antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de las mamas que no son cancerosas, antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario. Los médicos también hablaron acerca del trabajo preventivo que se debe realizar, de la importancia de hacernos una autoexploración, también de tener un ritmo de vida saludable, hacer ejercicio, alimentarnos, en este caso, con alimentos ricos en frutas, en vitaminas y, por supuesto, también evitar el tabaco y el alcohol, que fueron varias de las recomendaciones que hicieron los expertos. Gracias a nuestros compañeros de Radio Sucumbíos por este reporte, hoy 19 de octubre de 2023, fecha en la que se recuerda, en este caso, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Amigas y amigos, nos despedimos de ustedes, enviándoles un abrazo fuerte en este día, que tengan una excelente tarde y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Corape Digital TV.